Si el cielo se esconde Si en las noches tengo miedo Miro al lado y no te tengo ¿Qué puedo hacer? Si esto es un juego, un juego de dos Te tengo miedo y tú a mí también Si esto es un juego, un juego de dos Un juego de tres Y un juego al revés